Mucha atención a los conductores de servicio público de la ciudad. Sin importar qué categoría de pase tengan, si este ya venció, deberán renovar su licencia de conducción por un nuevo documento que facilitará la consulta de información y registro ante las autoridades de tránsito. Aquí les explicamos cómo se debe hacer este trámite. En cualquier SIM de la ciudad se entregarán las nuevas licencias de conducción, tal como lo establece la resolución 623 del Ministerio de Transporte. Este nuevo formato facilitará la consulta de información por parte de las autoridades y no permitirá que sean falsificadas. Aquí les damos algunas respuestas a las inquietudes sobre este tema. ¿Por qué tengo que renovar la licencia de conducción? Es un efecto de seguridad para la ciudadanía. ¿Quiénes no deben cambiar la licencia de conducción? No deben cambiar la licencia de las personas, de acuerdo al decreto ley 019, que tengan licencias de conducción particulares, porque el decreto 019 establece que tiene vigencia de 10 años, es decir, hasta el año 2022. ¿Cuál es la diferencia entre este pase y el antiguo? El sustrato o lámina sobre la cual se imprime va a cambiar en cuanto a las características de color. Va a tener un holograma, una cobertura plástica encima de la licencia que le da mayor seguridad. A diferencia de la licencia anterior, esta reunirá todas las categorías para las cuales se encuentra certificado el conductor en un mismo formato. Las licencias de vehículos particulares para personas menores de 60 años tendrán una duración de 10 años, personas entre 60 y 80 años durarán 5 años y mayores de 80, un año. Para conductores de servicio público menores de 60 años, la licencia durará 3 años y mayores de 60, un año. El costo de la renovación es de 52.800 pesos más el valor de los exámenes médicos.